La Organización Mundial de la Salud sobre las carnes rojas, carne de cerdo, carne de res, que deben prohibirse en cuanto a la alimentación porque generan cáncer. Esto viene a confirmar, este pronunciamiento del más alto nivel del Organismo Mundial de la Salud, viene a confirmar algo que ya nosotros estamos comprobando día a día, el consumo de carnes rojas, en este caso carne de vacuno, etc., están viendo que a nivel mundial están aumentando los casos de cáncer, cáncer de estómago, intestino delgado o grueso. Realmente en la experiencia diaria en los hospitales que tenemos, casi se ve a diario el aumento de estas enfermedades, sobre todo con aumentos de enfermedades atípicas, dolores intestinales sin causa conocida, trastornos hepáticos inespecíficos, enfermedades de gastritis previas de corto tiempo y que después de pasar algunos exámenes vemos que aparecen cánceres. Estos cánceres de estómago es la primera causa de muerte en hombres aquí en nuestro país y realmente es lamentable y hay que poner la bola de alerta, debe tener algo de cierto esto a nivel epidemiológico, es decir, son grandes estudios a nivel mundial que están demostrando la relación directa entre el consumo de estas carnes con el cáncer. Y esto realmente se debe prácticamente al poco conocimiento que tenemos en la información del consumo de alimentos de estos animales, tenemos los alimentos transgénicos que son manipulación que hace el hombre a los cereales, a los diferentes alimentos que son consumo de estos animales y realmente estamos viendo que estos animales están consumiendo alimentos que los hacen crecer de la noche a la mañana espectacularmente, pero nos están dejando a la población vulnerable a estas terribles enfermedades. Los embutidos también, los embutidos pues sabemos que es la mezcla de una serie de carnes y se consumen en forma de jamonadas, embutidos que se consumen a diario. Nosotros en la práctica privada y en la práctica de salud pública vemos que estos números de cáncer están aumentando, lo cual hace pues que se haga necesario que toda persona que ya tiene este consumo en forma habitual se haga pues los controles del caso, sobre todo porque hay elementos a nivel de laboratorio que se pueden detectar la aparición pronta de estas enfermedades. Realmente nos ha sorprendido, igual que a ustedes, que la Organización Mundial de la Salud haya confirmado esto. Nosotros lo teníamos ya como un hecho no confirmado, pero ahora que lo ha confirmado esta Organización Mundial pues nos llama la atención, quizás porque ellos ya evidenciaron de que este consumo de alimentos de los animales, de estos vacunos no es el más sano. Mucha precaución, en todo caso no causar el pavor de que toda la carne es mala, no, pero hay que tenerlo con mucha consideración y yo creo que ustedes tienen una labor de información y lo felicito ahí porque esto nos puede ayudar a llegar al poblador que tiene que saber consumir comida sana, es decir, vegetales, frutas, cítricos, etcétera, comida sana y probadamente no tóxica. En este caso ya llegó al nivel de la carne, se ha intoxicado prácticamente, entonces hay que tener mucho reparo o limitar el uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!